Bueno, pues como estáis viendo, tengo aquí personal que trabaja en mi empresa y hemos decidido, ahora hay menos faena, y antes de empezar la faena fuerte, pues un poco a descentar en las condiciones que se encuentra el Pilar. Yo con el alcalde directamente de Cartaya, con Juan Polo, hemos llegado a un acuerdo y yo he quedado con él, en que yo les iba a ayudar, iba a colaborar, como bien estáis viendo, los trabajadores son míos, dado de alta en mi empresa, y los vamos a coger y vamos a intentar, de este patrimonio único, que nos quedan dos pilares en Cartaya, pues yo por lo menos me imagino que el Pilar es mío porque está cerca de mi finca, y he decidido coger y echarle una mano al ayuntamiento, en este caso con Juan, hemos llegado a un acuerdo de colaboración, y yo voy a hacer las labores antes de que vengan las maquinarias pesadas, para poder evitar que haya alguna rotura en lo que es la obra antigua del Pilar. Entonces estamos con los trabajadores míos intentando, intentando no, como bien estáis viendo, descentando esto, para que se vea perfectamente cuáles son los ladrillos, y en fin, todas las obras antiguas, para que cuando venga la máquina que no toque nada de lo antiguo de estas obras.